Muy buenos días a todos Este es el segmento de la actividad de cardiología que me asocio con la facultad de medicina tenemos todos los martes y para el día de hoy tenemos el placer de tener al doctor Juan Luis Londoño Blair Él es médico nuclear, trabaja en el hospital San Vicente Fundación ha sido profesor universitario de múltiples escuelas de la ciudad y el día de hoy lo invitamos a hablar sobre este tema que es de real importancia para todas las personas que se dedican a esta área de la cardiología y es el papel de la gamografía perfusión mefárdica en el estudio de los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria Muchas gracias doctor Londoño por aceptar nuestra invitación Doctor Santiago, muchas gracias a vos por la invitación muchas gracias a todos ustedes por estar asistiendo el día de hoy así sea de esta forma virtual Bueno, entonces el tema propuesto el nombre de la charla propuesto fue papel de la gamografía perfusión mefárdica en el estudio de pacientes con sospecha de enfermedad coronaria sin embargo pues podemos resumirlo un poquitico y pongamos la perfusión mefárdica en enfermedad coronaria Muy bien, entonces la evaluación completa de una lesión coronaria no solo incluye la parte anatómica en la parte anatómica podemos definir muchas muchas cosas de esas coronarias como el tipo de lesión, el tamaño de lesión, su localización, su significado anatómico en ese momento pero el impacto funcional de esa lesión coronaria se puede medir con técnicas netamente funcionales como las de perfusión mefárdica este paciente con esta lesión que tiene en esta arteria coronaria al parecer tiene buena perfusión distal pero que efectivamente esa lesión no le está causando a ese paciente una alteración funcional pues la integración de esas dos técnicas la morfológica y la funcional es la que finalmente permite hacer una mejor estratificación del paciente vemos que en este paciente no tiene lesiones ya les voy a explicar en qué consisten estas imágenes este paciente no tiene ningún tipo de alteración funcional por esa lesión ese paciente tiene un muy buen pronóstico con respecto a un paciente que si tuviese una lesión los que tengan lesiones significativas con defectos de perfusión tienen una mayor tasa de EB vemos aquí otro ejemplo son dos pacientes con lesiones muy similares esta es una reconstrucción tridimensional de un angiotac algo espectacular con una fusión de imágenes de medicina nuclear que se representan aquí con esta escala de colores a este paciente en particular esta lesión le está produciendo un defecto de perfusión pero este paciente que tiene una lesión similar a él no entonces vemos cómo el significado funcional y la caracterización funcional de una lesión coronaria es importante para ver qué paciente va a tener una mayor asadera la isquemia se va a relacionar con el grado de estenosis coronaria pero eso siempre no siempre tiene una relación lineal hay algunos factores que inciden en el defecto de perfusión de una lesión como por ejemplo la circulación colateral que tenga ese paciente si hay o no un vasoespasmo coronario si tiene el fenómeno de precondicionamiento isquémico qué tan buena es su perfusión de reserva todo eso importa para ver qué tanta alteración funcional le está dando una lesión coronaria conocida de forma anatómicamente muy bien entonces aquella o aquel tipo de imágenes que integre el flujo miocárdico regional con la actividad metabólica de las células del músculo liso sería lo ideal para ver la función de perfusión de esas células miocárdicas y eso se logra con lo que se llama hoy en día las imágenes moleculares o las imágenes de medicina nuclear muy bien hablemos un politico pero muy muy someramente la cascada isquémica no es esta una tabla pues de fisiología coronaria pero sabemos que la isquemia ocurre cuando hay un aumento de la demanda excede el aporte de oxígeno se necesita más oxígeno el que es capaz de suplir un territorio coronario en un momento determinado y lo primero que ocurre es una alteración en la reserva de perfusión fisular posteriormente subiendo por esa escala de la cascada isquémica ya se van a ver algunas alteraciones metabólicas como en el ATP por ejemplo seguido de disfunción de la función diastólica posteriormente de la función sistólica luego de forma más tardía van a aparecer las alteraciones en el litocariograma ahí el paciente ya empieza a tener síntomas y finalmente ocurre la necrosis miocárdica pues bien las imágenes de perfusión miocárdica nos ayudan desde el inicio de la cascada isquémica donde comienza esa anomalía de perfusión a diferencia de otras técnicas diagnósticas que necesitan que ya haya una alteración en la función sistodiastólica o en la parte eléctrica cardíaca y entonces tenemos un paciente que tiene unas coronarias sanas y esas coronarias sanas son capaces de aportar la demanda miocárdica de oxígeno de esos territorios la perfusión miocárdica en esos pacientes completamente normal pero tenemos este otro caso un paciente que tiene lesiones significativas en las coronarias en muchos casos cuando el paciente está en reposo pues es suficiente el flujo que pasa por acá para satisfacer la demanda a no ser que el paciente tenga algún tipo de estrés si lo inyectamos en reposo a ese paciente pues que vamos a ver lo mismo una perfusión miocárdica completamente normal entonces que tenemos que hacer nosotros para poner de manifiesto a estas lecciones que de otra forma no se verían en un estudio de perfusión miocárdica es someter el paciente a una prueba de estrés prueba de estrés que aumenta la demanda miocárdica de oxígeno de esos territorios y que en este caso no permite que el flujo que pase por aquí sea el suficiente para esa demanda que se tiene por el estrés que está ocasionando y ahí es donde empezamos a ver defectos de perfusión no se preocupen con las imágenes que ya les voy a explicar en qué consiste muy bien y cómo podemos hacer ese estrés en esos pacientes de dos formas uno es el estrés físico mucho más fisiológico mucho mejor evaluación de la respuesta del paciente a una carga de ejercicio mejor evaluación de la respuesta electrocardiográfica de la presión arterial y del pulso a una carga de estrés físico que se puede hacer en una banda en una bicicleta ergométrica o algún tipo de ejercicio isométrico con mancuernas o con unas pesitas siempre se va a hacer un tipo de ejercicio graduado es decir que se va a ir aumentando de forma controlada y midiendo todas las variables que mencioné hoy pero hay veces que el paciente bien sea porque tiene alguna alteración física por ejemplo una amputación tiene claudicación intermitente tiene alguna condición que no permite que se pueda montar en una banda en una bicicleta inclusive puede ser por el propio desacondicionamiento físico del paciente pues necesitamos inducir un estrés y lo hacemos de forma farmacológica entonces en esos pacientes utilizamos bien sea vasodilatadores o agonistas adrenérgicos como la vitamina podemos utilizar dentro de los vasodilatadores adenosina o regadenosón que estimulan cuando se administran de forma exógena estimulan los receptores adosalfa que van a aumentar la perfusión entre 3 y 5 veces y lo que van a crear es una heterogeneidad del flujo coronario permitiendo que se pongan de manifiesto aquellas lesiones que de otra forma si inyectásemos el paciente en reposo sin la ayuda de un vasodilatador de estos pues no podríamos verlas también disponemos del dipiridamol es mucho más barato está más disponible en los servicios de medicina nuclear y su mecanismo de acción pues es inhibir la recaptación periférica de adenosina permitiendo que ésta actúe a nivel central y produciendo vasodilatación coronaria en ocasiones cuando el paciente tiene algún tipo de problema bronquial llámese POC algún problema enfisematoso que sería riesgoso administrar un vasodilatador como adenosina regala no son por la broncoconstricción que producirían pues utilizamos dobutamina con las dosis similares a lo que se hace en una ecodobutamina bien pero entonces no basta pues con producir una vasodilatación o hacer una carga de esfuerzo para nosotros poder ver el corazón por lo menos con las técnicas de medicina nuclear tenemos que inyectar o administrarle al paciente por vía venosa un radiotrazador es una sustancia que va a ingresar a la célula cardíaca y que va unida a un isótopo radioactivo isótopo radioactivo que expulsa radiación gamma radiación gamma que sale de los tejidos del paciente y que es capaz de atravesar esos tejidos y detectarse en el exterior con un aparato llamado una gamma cámara como voy a mostrar un poco más adelante ¿cuáles son los radiotrazadores que podemos utilizar? entonces el cloruro de talio se utilizó ya más bien como de características históricas se utilizó durante mucho tiempo es un buen radiotrazador pero sin embargo sus características fisiológicas no lo hacen muy bueno para formación de imágenes entonces ese cloruro de talio lo que hace es ingresar a la célula utilizando la bomba sodio-potasio-atepeasa por su similitud con el potasio una vez dentro de la célula está expulsando esa radiación gamma que sale al exterior y que permite formar imágenes otro de los trazadores el más usado hoy en prácticamente todo el mundo para los estudios de perfusión miocárdica es el sextamide este se une a un isótopo radioactivo llamado tecnesio-99m es mucho más utilizado es más disponible protocolos validados ampliamente en todo el mundo el tecnesio también está mucho más disponible en todos los laboratorios de medicina nuclear el sextamide ingresa ya por difusión pasiva no utiliza la bomba sodio-potasio es un cation es positivo es lipofílico ingresa a la célula por difusión pasiva y se fija a la membrana mitocondrial entonces fíjense cómo estamos valorando no sólo la circulación de las grandes arterias coronarias sino microcirculación circulación capilar función de membrana función de una bomba sodio-potasio función de la mitocondria todo eso en un solo examen gracias a que utilizamos una técnica que se llama medicina molecular o más llamada medicina nuclear ¿por qué? porque utilizamos moléculas con átomos radioactivos que expulsan esa radiación y que puede llegar al interior de la célula por aquí tengo una mano levantada no sé si vamos a ir respondiendo alguna pregunta el doctor el doctor Arevalo tenía la mano levantada no sé si continuamos hola doctor si quiere termina la charla y al final de la charla dejamos los últimos 10 minutos de la misma para responder las preguntas listo me parece bien muy bien entonces esto es como funciona una vez administrado el radiotrazador del paciente la gamma cámara que es este aparato ya les voy a mostrar la nuestra del hospital recoge esa radiación gamma va formando una serie de imágenes a partir de esa radiación que está saliendo del paciente no me funcionó a partir de esa radiación que sale del paciente y esto es lo que ve la gamma algo que no nos dice mucho unas imágenes que no nos dicen mucho ya las voy a mostrar también un poquito más adelante entonces esas imágenes permiten evaluar la perfusión y la función miocárdica después de inyección en reposo y después de inyección en ejercicio de un radiotrazador o un radiofármaco y permiten pues integrar esas imágenes funcionales con un diagnóstico preciso de lo que está ocurriendo a nivel molecular ¿qué es un SPECT? un SPECT es simplemente una gamma cámara que puede girar alrededor del paciente como acabo de mostrar en estas imágenes SPECT son las siglas de Single Photon Emission Compute Tomography o Tomografía por Emisión de Fotones o Tomografía Gamagráfica como quieran llamarla esta es la gamma cámara nuestra que tenemos en este momento en el hospital es una gamma cámara bastante buena moderna nuevecita con un software de última tecnología y con un software espectacular para cardiología nuclear resulta que para adquirir las imágenes también sincronizamos esa adquisición de esas imágenes gamma gráficas con el electrocardiograma del paciente este electrocardiograma el equipo lo divide en segmentos y adquiere imágenes en cada uno de esos segmentos ¿por qué? porque de esa forma logra ver en cada parte del ciclo cardíaco cómo se está comportando no sólo la perfusión miocárdica sino la motilidad el engrosamiento y la fracción de eyección de ese paciente entonces se puede medir también esa parte funcional gracias a que hacemos adquisición sincronizada con el electrocardiograma del paciente en una técnica que se llama en inglés Gated Spect que la hemos traducido de una forma empírica a aspecto gatillado en español muy bien lo primero es analizar esas imágenes en crudo ya les mostré algo parecido a esto esta es una mujer miren la mama la mama tapa parte de la pared anterior hay que tener muy presente eso en hombres generalmente en hombres obesos o con panículo hay pozo grandecito se puede tapar la pared inferior en estas imágenes en crudo miramos la calidad del estudio cómo fue la captación del radiotrazador en el fijo cardíaco y si hay alguna captación extracardíaca o algún comportamiento anómalo de ese trazador en ese paciente entonces ya que hacemos esa adquisición con este desgratillado podemos medir no solo la perfusión perdón y la viabilidad tisular sino también la función sistólica global y regional del ventrículo como voy a decir un poco más adelante muy bien una vez adquiridas las imágenes lo que hace el equipo es reconstruirlas mediante una técnica de software llamada retroproyección filtrada él va a hacer una reconstrucción con unos algoritmos matemáticos y lo que hace es esto divide el corazón en sus propios ejes en el eje corto hace cortes que van desde el ápex y va subiendo hasta la base son unos cortes que tienen esta apariencia en el cual distinguimos aquí pared anterior pared lateral pared inferior y septo observen que como el ventrículo izquierdo tiene una masa mucho más grande proporcionalmente que el ventrículo derecho pues lo que se va a ver es más el ventrículo izquierdo y de hecho es una técnica para ver únicamente ventrículo izquierdo después en el eje largo hace cortes de forma vertical como en este caso y se representan con las imágenes así pared anterior aquí estaría el ápex y pared inferior y luego hace cortes en el eje largo pero de forma horizontal que se representan de forma invertida como está acá pared lateral ápex y pared septal aquí nuevamente esto es una representación de cómo se vería la imagen con su ayuda anatómica pues en esta parte ventrículo derecho bastante delgadito con mucha menos masa relativamente que la del ventrículo izquierdo es por eso que se ve mucho más este muy bien los diferentes cortes pared anterior ápex pared inferior y en el eje largo horizontal recuerden que se pone invertida de esta forma septum aquí estaría el ventrículo derecho ápex y pared lateral y las imágenes los equipos adquieren o hacen alrededor de unos 16 cortes aquí se representan nueve los más significativos nueve cortes siempre en la parte superior van a ir las imágenes o los cortes obtenidos después del esfuerzo en la parte inferior los cortes obtenidos después del reposo para poder hacer una comparación de lo que está ocurriendo en los distintos momentos en la perfusión tanto en estrés como en reposo se pone siempre arriba ya por conversión el eje corto luego el eje largo vertical perdón el eje largo horizontal en este caso y luego el eje largo vertical siempre comparando esfuerzo con reposo muy bien entonces lo primero que hacemos es un análisis visual de las imágenes un análisis que es muy subjetivo muy dependiente del operador muy poco reproducible lo que para un médico nuclear puede ser normal como en estas imágenes para otro médico nuclear puede decir que hay un defecto pequeño de percusión en la pared inferior por lo tanto este es un método que no permite hacer comparación interoperador inclusive en el mismo paciente cuando lo hacen varios médicos nucleares diferentes es por eso que esta técnica si bien todavía se describe no es la más recomendada se necesita algo que sea más objetivo más de cuantificación también lo que podemos ver de forma visual nuevamente muy subjetivo es el comportamiento de la función metricular cómo se está moviendo esa pared cómo se está engrosando esa pared y de forma muy general cómo es la fracción de dirección nuevamente es algo muy subjetivo muy dependiente del operador y muy poco reproducible para evitar esa subjetividad entonces lo que se hace hoy en día es que se toman todos esos 16 cortes del eje corto empezando por el del ápex y se va sumando se superponen en lo que se llama un mapa polar que sería esta una imagen representada una imagen bidimensional representando un órgano tridimensional pero que nos permite en esta sola imagen ver todo el comportamiento de todo el ventrículo estaría representada la pared anterior el septum la pared inferior y pared lateral y aquí el ápex pero no solo vamos hasta ahí a hacer una imagen muy bonita en dos dimensiones que nos muestre cómo es la percusión en todo el ventrículo dividimos ese ventrículo en los 17 segmentos clásicos que se hace en otras técnicas de imágenes cardíacas como eco, resonancia o tal entonces aquí están representados los 17 segmentos del 1 al 17 con su propio nombre pues para distinguirlos perfectamente y también podemos dividirlos o separarlos en territorios vasculares territorio de la descendente anterior territorio de la coronaria derecha y de la circunstancia de esta forma nos vamos acercando un poco a cómo es la cuantificación de medicina nuclear lo que hace después el equipo es mirar bueno ponerlo en escalas de colores primero en los cuales los colores cálidos que estarían cercanos al blanco indican mayor captación de ese radiotrasador y los colores oscuros que van acercándose al negro serían los que indican menor cantidad de captación en ese territorio del radiotrasador pero nuevamente eso es muy visual muy subjetivo entonces ya empieza el equipo a hacer cuantificación segmento a segmento entonces en cada uno de esos segmentos hace una cuantificación de la captación observen como estamos viendo acá como cuantifica en este segmento cuánto del radiotrasador fue y lo hace en cada uno de los segmentos entonces ya estamos entrando a una parte más objetiva mucho más reproducible y que tiene menos variabilidad interobservador y que hace que esta sea una muy buena técnica porque eso lo hace todo automáticamente el software y se puede repetir muy bien entonces empezamos a tener aquí un montón de números y de resultados que nos van a indicar muchas cosas entonces lo primero es que la carga isquémica que haya en un paciente determinado este es un ejemplito que voy a mostrar más adelante un caso clínico en este paciente que durante las imágenes de estrés tiene un defecto muy importante de perfusión anteroapical pero qué tan importante es qué le digo yo al cardiólogo cuánto de ese ventrículo izquierdo está en riesgo en este momento y es este valor de aquí este valor me va a expresar lo que se llama la carga isquémica el porcentaje del ventrículo izquierdo que no está perfundiendo bien después de las imágenes de estrés y este otro de acá sería el territorio infartado si este porcentaje queda igual este paciente tendría un infarto pero aquí vemos claramente como en las imágenes de estrés que tiene este defecto tan grande las de reposo mejoran quiere decir que este paciente tiene isquémica ¿cuánto? del 18% del ventrículo izquierdo nuevamente esta imagen lo que me muestra es el total del territorio isquémico como les decía ahora se puede cuantificar el equipo a cada segmento le asigna un marcador un marcador que va de 0 a 4 entonces siendo 0 captación normal y 4 captación ausente observen como en ese territorio este paciente tiene lo que está en rojito me indica que hay algún problema todo lo que está en 0 es perfusión normal y la suma total de estos marcadores me me lo pone aquí como el índice de perfusión en estrés se llama el SDSS es un índice bastante importante y que me está reflejando como les digo la perfusión en estrés después está después está el índice sumado en reposo que es el SRS que me dice cuánto problema tiene el paciente en reposo le queda que una cosita muy pequeña no mejora 100% y por último el índice que es la diferencia o la resta de esos dos que me habla de la cantidad de isquémico estos índices se utilizan mucho hoy en día y se les debe prestar mucha atención y aquí más o menos dice cuando son se considera normal menos de 2 o 3 4 a 8 levemente normal 9 a 13 moderadamente normal y mayor de 14 severamente normal posteriormente se hacen ya otros mapas polares que se llaman los mapas polares de motilidad y engrosamiento parietal el equipo mide píxel a píxel cuánto se está contrayendo ese ventrículo y cuánto se está engrosando esa pared aquí podemos ver el engrosamiento esta linea en rojo es la de fin de diástole y aquí es la de fin de sístole miren todo lo que se debe engrosar en la pared pero eso es nuevamente muy subjetivo muy dependiente del operador para eso se cuantifica y se cuantifica en estos de acá cuánto problema hay de motilidad y cuánto problema hay de engrosamiento lo mismo que en estos siendo 0 motilidad normal y 4 asinesia miren que este paciente tiene una hiposinesia anteroceptal en este territorio también calcula la fracción de eyección y calcula los volúmenes ventriculares hay otro índice que va a calcular el tamaño de la cavidad ventricular recuerden que se puede dilatar la cavidad ventricular alrededor de un 14% máximo después de una prueba de esfuerzo por lo menos para nuestros estudios de medicina nuclear si se dilata más de ese 14% está ocurriendo algún problema entonces el equipo calcula el tamaño de la cavidad en reposo y el tamaño de la cavidad en esfuerzo y me saca ese índice debe ser menor de 1.14 en este paciente de algún tipo de problema también el equipo calcula cuánto del radiotrazador que le inyectamos al paciente va a los pulmones porque es importante ver cuánto va a los pulmones en pacientes con disfunción diastólica la carga que tiene ese paciente la precarga que tiene ese paciente hace que se vaya más cantidad del radiotrazador hacia el tejido pulmonar eso se mide con el índice de captación pulmonar que debe ser menor de 0.44 en este paciente es tan normal muy bien bueno eso es más o menos la explicación de lo que podemos obtener con unas imágenes de perfusión miocárdica fíjense que no solo tenemos la perfusión como tal la perfusión tisular gracias a que hacemos un espes gatillado obtenemos también parámetros funcionales que son bastante buenos aceptados de forma mundial y validados en muchos protocolos durante un tiempo que me permiten hablar de la función ventricular izquierda entonces cuáles serían las indicaciones de los estudios de perfusión miocárdica especialmente estas que voy a mencionar aquí una de ellas es en pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada para que la utilizamos en ellos en valoración del riesgo individual valorar el riesgo que tiene ese paciente de tener un evento a futuro o pacientes que tengan una prueba de estrés inadecuada que no alcancen un máximo estrés o que tenga cambios basales que no permitan hacer una buena interpretación de esa prueba de esfuerzo en algunas ocasiones en mujeres que es difícil interpretar el electrocardiograma en una prueba de esfuerzo o pacientes que sean de alto riesgo o que les busque hacer un pamitaje como por ejemplo obesidades mórbidas diabéticos hipertensión severa o pacientes que no pudieron realizar una buena prueba de esfuerzo o hacen una prueba con una carga inadecuada también se utiliza como tamizaje en profesiones de alto riesgo pilotos astronautas en pacientes con enfermedad coronaria ya establecida también se utiliza en valoración de riesgo en aquellos pacientes que no pueden hacer una prueba de estrés máximo o que sea una prueba de estrés inadecuada o no interpretable por las condiciones que dije en ese momento también se puede utilizar en estratificación de riesgo en pacientes que puedan tener el riesgo de tener un infarto de miocardio o en quienes ya han tenido un infarto de miocardio y se quiere hacer una estratificación por infarto a ver cuánto miocardio tienen riesgo o si hay algún tipo de isquemia residual para hacer una estratificación pues adecuada de estos pacientes también se puede utilizar en valoración de reestinosis luego de que el paciente le haga una angioclastia o un estén también en detección de isquemia residual por revascularización o en valoración de miocardio en riesgo previo a una cirugía cardíaca o en valoración de miocardio rescatado después de que al paciente le hayan hecho algún tipo de intervención en síndrome coronario agudo en muchas de las fases del síndrome coronario agudo la medicina nuclear tiene pues mucha utilidad en la presentación inicial vamos a ver casi ahorita en el triaje inicial de un paciente hay muchos artículos y en muchas partes del mundo hay servicios de medicina nuclear donde hay cuidado coronario ¿por qué? porque en las urgencias el paciente que llega no siempre el dolor precordial es de origen cardíaco y muchos de estos pacientes se hospitalizan y gastan recursos para el sistema de forma innecesaria es decir con un estudio de perfusión miocárnica se comprueba que el paciente no tiene alteración en la perfusión con un valor predictivo de 99% se puede dar con toda certeza de alta este paciente y ahorrar esos recursos para otra persona en el manejo en sí del síndrome coronario agudo y en el seguimiento después de revascularización ya vamos a ampliar un poquito más esto y otras indicaciones son en valoración preoperatoria de pacientes que van a ser cometidos a cirugía no cardíaca en pacientes con cardiomiopatía y en terapia de resincronización cardíaca muy bien en enfermedad coronaria está entonces se utiliza en el diagnóstico son generalmente esos pacientes con precordialgia en ejercicio o con algún tipo de estrés pero que cede con el reposo y vamos viendo como esos pacientes lo que tienen es una aterosclerosis que lentamente va reduciendo el tubo de reserva coronaria hasta que hay una reducción de la perfusión tisular y finalmente isquemia como lo hablamos en la cascada de la isquemia en importancia medicina nuclear en detectar de forma temprana estas alteraciones bueno la prueba de estrés convencional es fácil está disponible no da radiación ionizante es mucho más económica que una prueba de perfusión neocárdica pero su sensibilidad y especificidad desafortunadamente son bajas comparativamente con otras técnicas diagnósticas especialmente el valor predictivo positivo que en un vez es bajo los cambios cuando el paciente tiene cambios en el microcardiograma basal hace pues que la prueba tenga menos eficacia porque el diagnóstico en muchas oportunidades es no concluido los estudios de perfusión neocárdica ya sabemos que podemos detectarlos de forma temprana un resultado normal prácticamente excluye enfermedad coronaria funcionalmente significativa no excluye que haya alguna alteración o alguna placa coronaria pero si excluye enfermedad coronaria funcionalmente significativa como vimos en las dos primeras diapositivas y esos pacientes en que les sale el estudio normal así ya tengan una enfermedad coronaria conocida tienen una muy baja tasa de ventas por año entonces es una de las razones para hacer el estudio de perfusión neocárdica a estos pacientes prevenir la tasa de ventas y complicaciones que van a tener en un año esta prueba tiene hasta un 15 a 20% más sensibilidad que la prueba de estrés convencional entonces fíjense que aumenta la sensibilidad a la defección de enfermedad coronaria y si se hace gatillado y si se hace con algoritmos de corrección y atenuación la sensibilidad global de esta prueba es bastante buena hasta 92% y especificidad del 96% listo entonces fíjense si sale normal la tasa de ventos es muy baja pero si sale normal sube casi al 6% hasta 9% dicen otros autores en el pronóstico de esos pacientes entonces en definir la probabilidad de ventos futuros como impacto cardíaco o muerte de origen cardíaco y determinar cuál es el mejor tratamiento para esos pacientes para determinar todo este pronóstico en esos pacientes es muy bueno tener todos estos parámetros como es la extensión de la enfermedad coronaria la carga isquémica total la función ventricular izquierda el umbral de algil y también todo esto depende de comorbilidades y factores de riesgo no conturbados que tenga el paciente un estudio de perfusión miocárdica normal como he dicho ya en otras diapositivas predice un riesgo anual de infarto o muerte de origen cardíaco muy bajo muy bajo entonces en esos pacientes la importancia de hacerle esto es para predecir a futuro si van a tener eventos o no muy bien esto puede de todas formas interpretarlo con cautela de forma individual valorando factores de riesgo coronarios si ya ha tenido algún tipo de evento o no pero los estudios de perfusión miocárdica normal aumentan a un 7% esa tasa de eventos lo cual aumenta con la extensión y la severidad como vemos aquí cierto entonces pacientes que tienen compromiso en ningún vaso pues la sobrevida va a ser mucho mejor pero pacientes que ya tienen enfermedad de 3 vasos pues la sobrevida va a ser mucho menor si a eso le sumamos el resultado de la prueba de perfusión miocárdica si es leve a moderadamente anormal pues la tasa de sobrevida es mejor a mayor función ventricular que tenga el paciente a menor función ventricular menor tasa de sobrevida y cuando es severamente anormal la cosa empeora un poco muy bien entonces esto ya lo vimos esto también depende mucho de la fracción de inyección a medida que la fracción de inyección sea menor y el paciente tenga defectos de perfusión miocárdica el pronóstico va a empeorar bueno vamos con un casito entonces este es un paciente masculino de 55 años con enfermedad coronaria conocida de 3 vasos ya tiene extensa en la descendente anterior circunfleja y coronaria derecha y se presenta para evaluación con dolor precordial el médico tratante lo envía para un estudio de perfusión miocárdica y las indicaciones son evaluar isquemia en paciente con enfermedad coronaria conocida para ver la presencia la localización y la extensión y una importantísima indicación es definir cuál es la lesión culpable porque si sale positivo y al paciente hay que hacerle algún tipo de coronariografía se debe saber a cuál de esas tres lesiones que ya tiene en cuál de esos estrés están es que hay que trabajarle más para ver cuál es la lesión que le está produciendo en este momento el dolor el paciente hizo estrés en banda alcanzó el 90% de la frecuencia cardíaca máxima para su edad hizo 5.5 meds se suspende por fatiga y no tuvo síntomas ni arritmias ni cambios electrocardiogramas ¿qué vemos en las imágenes? esta alteración de perfusión en la pared anterior observen y comparen lo que está ocurriendo aquí con lo que está ocurriendo acá se ve mucho menos perfusión en este territorio y miren lo que está pasando en el lápiz no hay perfusión durante las imágenes de estrés y mejora durante el reposo quiere decir que este paciente tiene una isquemia tiene una isquemia del 18% en el territorio del ascendente anterior pared anteroapical ¿cierto? y los scores le dan anormales el score en estrés le da 10 en reposo 2 y la diferencia 8 pero tiene una cosa que también llama mucho la atención y es una dilatación isquémica transitoria que es este índice que está mayor de 1.14 observen el tamaño de la cavidad si uno se pone a mirar bien está mucho más grande en estrés que en reposo tiene una dilatación isquémica transitoria que me puede estar indicando un fenómeno que se llama hipoperfusión balanceada adicionalmente este paciente afortunadamente tiene una función ventricular conservada una función ventricular y fracción de excepción excelentes volúmenes conservados entonces a este paciente le encontramos solamente una hipotenesia septal leve y esa isquemia del 18% del ventrículo izquierdo y entonces alisten el chat porque me van a contestar por favor a través del chat si el doctor Santiago me hace el favor de leer el chat y me dice cuál fue la respuesta correcta ¿qué hacemos con este paciente? coronariografía urgente coronariografía lectiva continuar igual medicación y para la casa y una ecodutamina o ninguna de las anteriores voten ya bueno ¿hubo alguna votación en el chat? yo no veo ninguna respuesta muy poco activos entonces ¿qué hacemos con este paciente? coronariografía lectiva dice por aquí uno de los asistentes ¿quién más quiere responder antes de continuar? bueno miren es un paciente joven 55 años tiene un territorio isquémico importante este paciente se puede infartar en cualquier momento y va a perder el 18% de función del ventrículo izquierdo entonces ese paciente debe ir a una coronariografía pero urgente ¿cierto? para definir esas coronarias cómo están no está indicado puedes continuar igual medicación o decodutamina porque ya definimos que tiene una alteración importante tiene a su favor una función ventricular muy buena bueno el síndrome coronario agudo en el diagnóstico entonces el síndrome coronario agudo es una entidad que empieza de una angina inestable hasta un infarto sin o con elevación del ST la característica en este síndrome coronario agudo es que hay una ruptura de la placa aterosclerótica que le ocasiona todos los síntomas al paciente y que hay que intervenirlo rápidamente si se quiere recuperar ese territorio vascular y recuperar la función ventricular entonces queda claro que los pacientes que se presentan a urgencias con elevación del ST y síntomas pues deben ser llevados a intervencionismo pero hay un aspecto importante de pacientes que se presentan con síntomas pero sin elevación del ST o con cambios equívocos en el electrocardiograma y si esos pacientes tienen factores de riesgo deben ser llevados a intervencionismo sí o sí cuántas coronarias normales entre comillas se encuentran en pacientes que son llevados a cateterismo urgente después de que lleguen con síntomas al servicio de urgencias un porcentaje muy importante o al revés cuántos pacientes son dados de alta sin haber sido estudiados de forma adecuada solamente porque tienen un electrocardiograma normal o unas enzimas que no son concluyentes y que sí tienen enfermedad coronaria y que tienen una morbimortalidad importantísima entonces es es vital un estudio que pueda definir de forma rápida de forma segura y con un buen valor predictivo o negativo si el paciente tiene o no tiene una enfermedad coronaria funcional funcionalmente significativa y que deba ser hospitalizado o que por el contrario pueda ser dado de alta con toda tranquilidad entonces ahí es donde entra lo de perfusión miocárdica en el servicio de urgencias ya no se hace una prueba de estrés el paciente tiene dolor tiene angina ahí está aumentando la demanda miocárdica sino simplemente se inyecta en ese momento se estabiliza el paciente y se lleva a medicina nuclear para hacer las imágenes mientras más temprano se inyecte con respecto al inicio del dolor mucho mejor va a ser la sensibilidad y la especificidad de la prueba y tiene utilidad este tipo de imágenes en pacientes que tienen riesgo intermedio de enfermedad coronaria que tengan dolor precordial y cambios equívocos en el electrocardiograma una perfusión miocárdica con imágenes completamente normales excluye un impacto y era el siguiente paso ese paciente puede ser dado de alta y mandarle una prueba de estrés convencional o una prueba de esfuerzo con medicina nuclear para completar esa semana muy bien pero por el contrario un resultado completamente normal el paciente se puede ir tranquilamente para la casa muy bien entonces la utilidad es en estratificación de esos pacientes en el triaje en definir quién debe ir intervencionismo o quién puede ser dado de alta tranquilamente y hacerle pruebas complementarias después también en pacientes que ya han sido estratificados y que ya han sido intervenidos tiene utilidad en valoración posterior como vamos a ver en diapositivas a continuación muy bien entonces generalmente son llevados a intervencionismo como ya dijimos sería interesante conocer en nuestra ciudad porque tenemos estadísticas de otros países pero no en nuestra ciudad cuántos pacientes que son llevados desde urgencias para coronariografía urgente son o resulta con coronarios normales no tenemos pues ese dato pero sería bueno conocerlo y al final si los profesores nos quieren ayudar con eso sería interesante pero entonces pacientes que tienen función ventricular conservada y no tienen indicadores de alto riesgo pues el paciente puede ser conservador y tienen desenlaces tardidos a un año que van a ser similares el papel de los estudios de percusión miocárdica en urgencias no es una cosa que sea nueva eso está establecido desde hace mucho tiempo en guías europeas y americanas y se utilizan muchos hospitales donde hay unidades de cuidados coronarios que va pues adoptado como al servicio de urgencias ahí se puede inyectar 24 horas del día 7 días a la semana hacer inyección de radiotrazadores que permitan ver perfusión miocárdica y hacer un buen triaje de esos pacientes ya llegó al servicio de urgencias en el post-impacto inmediato sin complicaciones como anquina rítmica soparia cardíaca entonces ese paciente para poderle hacer un alta temprana pues es bueno estar seguro de que no tiene riesgo de tener estas complicaciones y para eso se le puede hacer una perfusión miocárdica con estrés farmacológico eso sí o un estrés de muy bajo nivel pero la indicación básica es hacerlo con estrés farmacológico entre el segundo y cuarto día que me permite valorar si hay isquemia inducible y su cuantificación es decir si tiene isquemia residual me permite medir la fracción ventricular izquierda y determinar el pronóstico de ese paciente para ver si va a tener muerte cardíaca después de este infarto los de bajo riesgo y que les salga una perfusión miocárdica normal pueden ser dados de alta tranquilamente o permite referir a los pacientes que les salga algún defecto de perfusión algún tipo de isquemia importante y que además tengan alteraciones en la fracción de dirección para un intervencionismo segundo casito esta es una mujer de 52 años obesa sedentaria prediabética que consulta por dos horas de un episodio de bloque cordial típico el electrocardiograma del ingreso no relevante no hay pues una llave importante signos vitales estables ionograma normal y troponinas débilmente positiva alisten pues el chat y vamos a contestar lo siguiente ¿qué opinan ustedes? se debe quedar en observación de urgencias se debe ir a una unidad de cuidado coronario se le debe hacer una coronariografía urgente solamente por los factores de riesgo se le debe hacer una perfusión midocárrica en reposo o se da de alta con una prueba de fuerza en reposo o sea ya empiecen y vamos a ver que bueno Santiago bueno profe ahí tenemos dos votaciones hay dos personas que dicen llevar a coronariografía urgente muy bien y otra persona sugiere la perfusión midocárrica en reposo bien pues realmente la pregunta estaba un poco sesgada porque estábamos hablando de perfusión midocárrica en reposo pero es una paciente con troponinas débilmente positivas que no fueron confundentes que tiene estos factores de riesgo pero tiene un electrocardiograma normal que está con signos vitales estables a esta persona sería candidata para hacer una perfusión midocárrica ahí en el servicio de urgencias inyectarle el radiotrazador ahí mientras llegó con el dolor y ser llevada al servicio de medicina nuclear y definir si se va a coronariografía o se puede dar de alta caso estaría completamente indicado el doctor Atencia levantó la mano pero si quieren dejemos esa intervención para el final muy bien entonces ¿qué dio la perfusión midocárrica de esta paciente? completamente normal observen que no hicimos sino un set de imágenes solamente hicimos las imágenes después de la inyección del radiotrazador en urgencias y da completamente normal cero marcador en uno pues que realmente está normalito perfusión midocárrica completamente normal función ventricular con una fracción de inyección de 68% volúmenes de índice estilidad normal es una gente que se fue para la casa pagando una factura de alrededor de 700 mil pesos en vez de pagar hospitalización cuidado coronario coronario anormales probablemente le piden a estudiar si tuvo un TEP por el dolor precordial en fin y el costo para el sistema de salud se hubiera rebajado y se hubiera dejado disponible esa cama a un paciente que realmente la necesite muy bien en evaluación preoperatoria es otra de las indicaciones de los estudios de medicina nuclear pero preoperatoria de cirugía no cardíaca son pacientes que van a ser llevados a alguna cirugía y que tienen algún factor de riesgo que el anestesiólogo sospeche que pueda tener alguna complicación de origen cardíaco perioperatoria ¿cierto? que ocurre aproximadamente en un 5% de los pacientes y los eventos cardiovasculares fuertes ocurren o son los responsables de hasta un 33% de las muertes postoperatoria pues pacientes con factores de riesgo en quienes se quiera ver si van a estar bien durante la cirugía el postoperatorio va a resultar bien pues se les puede hacer un estudio de protección miocárdica de esto está incluido en la mayoría de las guías yo aquí traje solamente un algoritmo pero está incluido en la mayoría de los guías en cirugía y es un estudio que si el paciente puede hacerlo con estrés en banda debe hacerse con estrés en banda y si no con estrés farmacológico muy bien entonces ¿cuándo se debe utilizar en pacientes con riesgo intermedio los riesgo bajos prácticamente no necesitan los riesgo alto deben ir a un intervencionismo para definir qué está ocurriendo entonces se les hace generalmente percusión miocárdica con estrés farmacológico y si el estudio de percusión miocárdica es normal el valor de activo negativo es de 99% y se puede operar con toda tranquilidad si el estudio ya sale anormal hay un incremento significativo en la tasa de eventos coronarios y si sale con isquemia va a tener una tasa de eventos a corto plazo pero si sale con fibrosis los eventos pueden ser a largo plazo tengan presente esto para el ejemplo que vamos a ver enseguida es un paciente también masculino de 55 años con una falla renal diabético que tuvo un infarto en 2017 y que va para protocolo de trasplante renal entonces el cirujano lo envía a nuestro servicio para una evaluación preoperatoria se le dice un estrés con dipiridamol se suspende al alcanzar la dosis máxima del medicamento no presentó síntomas arritmias o cambios electrocardiográficos encontramos de forma visual un defecto grande severo que queda igualito en las imágenes tanto de estrés como de reposo observen aquí toda la pared anteroapical que no está perfundiendo ni en estrés ni en reposo toda la pared anteroapical y un pedazo del circo un defecto grande severo cuantificado en un 47% hijo prácticamente no tiene isquemia este paciente que se infarto en 2017 fue evaluado para una valoración preoperatoria de cirugía no cardíaca y le decimos al anestesiólogo que tiene este defecto importante en el territorio de la descendente anterior con una función ventricular deprimida de 41% y con una dilatación de la cavidad ventricular ¿qué hacemos con el paciente? alisten pues el chat a ver si lo vamos a llevar a trasplante renal o le cancelamos el trasplante o le hacemos una coronario urgente o coronario electiva o ninguna de las anteriores voten ya por favor muy bien Santiago nos dicen por acá hay opciones uno dice llevarlo a trasplante y otros votan por hacer una coronario grafía urgente muy bien entonces lo que estamos encontrando en este paciente es un defecto fijo antiguo del infarto que tiene en 2017 uno tiene isquemia inducida por el vitilamol entonces como dije en esta diapositiva si hay isquemia hay una mayor tasa de eventos operatorios y posoperatorios inmediatos pero si no hay isquemia como en este paciente en que encontramos una cicatriz o una disfunción del ventrículo izquierdo los eventos van a ser a largo plazo realmente este paciente se puede llevar a trasplante renal obviamente el anestesiólogo va a tener en cuenta que es una asimilidad o riesgo pero se puede llevar tranquilamente sin hacer coronariografía muy bien en cardiomiopatía cuando podemos utilizar los estudios de perfusión miocárdica en valorar o en estudiar la etiología de la falla cardíaca en valoración de la función ventricular en estratificación del riesgo en valoración de algo que se llama la viabilidad miocárdica y en valoración de la disincronía ampliar un político estrés en la etiología de la falla cardíaca bueno sabemos que la enfermedad coronaria es una causa importante de falla cardíaca cerca de 60 a 70 pacientes la valoración la utilidad de la valoración con perfusión miocárdica es diferenciar las causas isquémicas de la luna isquémica entonces es una de las principales indicaciones en pacientes quienes se va a estudiar para cardiomiopatía con perfusión miocárdica pero tiene utilidad básicamente en los pacientes que tienen probabilidad de que este es baja a intermedio y como los definimos en esta simple tablita dice que los estudios de perfusión miocárdica cuando es cardiopatía isquémica obviamente van a mostrar efectos de perfusión fijos o reversitos o sea fibrosis o isquémica cuando hay cardiopatía no isquémica pues el resultado va a ser completamente normal en ambos casos por tener cardiopatía pues la función ventricular va a estar alterada y la motilidad parietal va a estar alterada solo que en esta vez de forma uniforme y global y en esta segmentaria de acuerdo al territorio comprometido entonces además de la perfusión miocárdica de forma muy importante valoramos la función sistólica y diastólica con esos estudios de perfusión miocárdica que nos permite predecir el pronóstico valorando esa fracción de eyección permite planear el tratamiento escoger cuáles van a ser respondedores o no a tal o cual medicamento sin embargo la eco y la resonancia que están mucho más disponibles y no involucran la administración de material radioactivo y son pruebas no inmersivas pues tienen buenas sensibilidades en estos pacientes he hecho el estudio STICH perdón el estudio de isquimia dio unos resultados pues que hoy en día se consideran como controversiales pero que le hicieron mucho daño a la medicina nuclear o a la cardiología nuclear porque se dejó de hacer muchos tipos de estos muchos pacientes con esta patología para buscarles viabilidad miocárdica entonces de acuerdo a los scores de perfusión miren que los pacientes que tienen menos de 8 en ese score pues tienen una sobrevida más largo plazo son pacientes con falla cardíaca cuyo score da menor de 8 la sobrevida a largo plazo es mucho mayor que si tienen un score muy bien viabilidad miocárdica pues no es esta una charla de viabilidad miocárdica que por cuestiones de tiempo lo vamos a tratar rápidamente pero sabemos que el aturdimiento es una función reducida en presencia de perfusión normal con reducción de la reserva de flujo por el contrario de la hibernación la función está reducida con hipoperfusión crónica son estos pacientes los que queremos detectar con pruebas de medicina nuclear que se llaman pruebas de viabilidad miocárdica precisamente hasta antes del estudio de isquemia pues lo que se decía era que los pacientes que tenían viabilidad miocárdica deberían ser llevados a cirugía porque iban a recuperar su función ventricular después del estudio de isquemia se vio que realmente todos los pacientes que eran llevados a cirugía mejoraban su función ventricular esto ha sido muy controversial y estudios posterior al estudio de isquemia como el speech el PAD2 y el IMAS-HF pues han dado controversia en esto y hoy realmente pues se puede utilizar especialmente utilizando la prueba que es patrón de referencia que es el PST con imágenes de flujo y metabolismo a lo cual me voy a referir muy someramente porque no es el tema de esta tabla pero se utiliza un trazador que mide el flujo que puede ser el mismo MIVI o el mismo tal y se utiliza un trazador que mide el metabolismo de la glucosa que es la floro de oxiglucosa hay flujo reducido flujo reducido vamos a verlo aquí en un ejemplito flujo reducido en imágenes de perfusión con nitrógeno o con MIVI pero hay actividad metabólica esto es indicativo con un alto valor predictivo positivo de que sea viabilidad neocárbica miren aquí otro ejemplito no hay flujo en las imágenes de nitrógeno de amoníaco y si hay perfusión si hay captación perdón con las imágenes metabólicas de glucosa la gente tiene viabilidad neocárbica muy bien ya para terminar la utilidad de los estudios de perfusión neocárbica en cardiometatía en pacientes que tienen disincronía está cobrando mucho auge en los últimos años ya prácticamente en las guías de disincronía y de aplicación de cardioresincronizador se habla de los estudios de medicina nuclear que tiene utilidad ¿cuánto? entonces en valorar el sitio de implantación del electrodo entonces si uno hace un estudio de perfusión neocárbica y encuentra zonas fibróticas puede decir uno al hemodinamista no implante el electrodo en esta parte sino que implante lo por acá se puede predecir qué pacientes van a ser respondedores 30% según la literatura 30% de los pacientes a quienes le ponen un cardioresincronizador no responden adecuadamente a este aparato y eso tiene un costo importante para el sistema de salud ese cardioresincronizador lo pudo haber utilizado un paciente que realmente sí iba a ser respondedor con los estudios de análisis de fase ya les voy a mostrar uno puede predecir qué paciente va a responder adecuadamente al cardioresincronizador o cuando ya está puesto el cardioresincronizador se puede valorar la eficacia de su funcionamiento con el análisis de fase voy a mostrar enseguida cómo se puede hacer por qué se hace la terapia de resincronización a los pacientes les mejora muchísimo la capacidad de ejercicio mejoran la fracción de adección mejoran los síntomas disminuyen las tasas de mortalidad y mejoran la calidad de vida que es lo que busca uno finalmente en estos pacientes las ventajas de las técnicas de medicina nuclear son que es un método automatizado que es reproducible que adicionalmente la medición de unos parámetros para el cardioresincronizador me permite ver si hay isquenios y la función ventricular pues se llama una prueba todo en uno aquí está lo del análisis de fase por el hecho de adquirir el estudio de perfusión miocárdica de forma gatillada se generan unos histogramas que se llama el histograma de fase y se genera un mapa polar pero ya no es de perfusión ni de motilidad sino de fase esto está analizando el momento del movimiento en el ciclo en el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo en un paciente normal la despolarización debe ser uniforme como en este caso y no como en este paciente anormal que tiene toda esta zona que se está despolarizando en un momento distinto y que me da una serie de parámetros que me permiten valorar cuál va a ser respondedor y cuál no dos pacientes de falla cardíaca se valora este como respondedor y este como un respondedor entonces eso sería una de las indicaciones importantes para estos pacientes muy bien entonces muchas gracias me perdonen lo rápido pero el tema es extenso espero que haya quedado claras las indicaciones y cómo se hace un estudio de perfusión miocárdica gracias 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 por ver el video